muy buenas tardes bueno vamos a seguir trabajando ya el día viernes hemos terminado nuestro nuestro neceser no ahora nos toca ya empezar otro proyecto y ahí también suban las evidencias del neceser al cloud ya está colgado y este va a ser el último proyecto del módulo con esto estamos terminando el día 16 debemos de acabar hoy día estamos 13 14 15 16 o sea el miércoles ya debemos estar terminando este proyecto porque de ahí empiezan las prácticas del módulo de bordados y con eso terminamos el módulo y empezamos otro móvil listo entonces no nos debemos de retrasar ya les he mandado esto es bien fácil entonces les he mandado en pdf el molde ya en pdf les he mandado les he mandado dos moldes dos donde miren aquí tienen un cuadrado lo he sacado para que ustedes lo hagan son de la laptop toda la parte del cuerpo ya que viene a ser toda esta parte pero yo les he mandado así la mitad y aquí le he puesto tela doble porque no me alcanza la hoja de la doble que al final ustedes cuando pongan tela doble va a estar de este porte y les he puesto que dice dos piezas tela dos piezas forro y dos piezas guata listo les va a salir este porte o sea me van a sacar de este porte dos en tela dos en forro y dos en guata la tela que ustedes deseen ya la tela que ustedes deseen de hecho que tiene que ser de color entero porque vamos a aplicar el bordado ya bordado vamos a aplicar color entero pueden reciclar pueden lo que ustedes quieran luego tenemos las del fuelle también les he mandado al fuelle fuelle dice una en tela uno en forro y uno en guata ya acá acá está miren este me ha resultado muy grande entonces le he sacado de esta forma más o menos está sacado hasta ahí luego le he sacado la otra parte a este lado por eso dice unir unir unen estas dos y les va a salir de este porte de este porte y luego me sacan una pieza en tela doble tela doble acá dice tela doble les he mandado tela doble está aquí ahí dice tela doble pero ya unidas las dos piecitas que tiene que salir unas una unen las dos piezas porque acá está hasta esta parte nomás está ya entonces unen y les va a salir todo una pieza entera listo y me sacan en tela doble una pieza en tela una unen forro y una en guata listo y luego que viene esto viene a ser el fuelle el fuelle o sea todo el medio del laptop y luego viene otra parte que viene a ser fuelle del portal laptop ya acá este si les acabo entero no tiene nada que aumentar esta parte es más angosto ya y también tiene tela doble acá me sacan tela doble dos pies en tela dos en forro y dos en guata listo miren señores saquen primero esta pieza ya por lo pronto saquenme ahora esta pieza cualquier tela que ustedes tengan para bordar para que sea su su porta laptop no puede ser para usted para su hijo no siempre tenemos una laptop ustedes saben que si no hay laptop en la casa como que estamos sin la tecnología no y luego tenemos el bordado la aplicación del bordado les he mandado entonces ustedes me van a abordar en un lado no en este lado me van a abordar me explican de esta forma van a calcar el bordado y empezamos a abordar esto lo vamos a hacer mañana por favor hoy día seleccionen su material y empiezan a calcar y mañana les enseño el punto yo también voy a hacer porque ahorita no tengo tela voy a también buscar mi tela voy a reciclar porque esto es un poquito ancho ya entonces como que no no me alcanza mi tela de mi pantalón que sacó no me alcanza entonces voy a buscar ya entonces ustedes una vez que tienen la tela trazan el diseño y yo les enseño mañana los puntos y todo ustedes todavía no corten esto estas partes pero si lo entienden bueno lo pueden cortar para poder avanzar pero señoras este es un modelo este es el modelo de mi laptop ustedes tienen su laptop hay laptop pequeñas grandes todo porque si a ustedes es muy grande este este molde es como una esto les mando como una referencia si es muy grande pueden achicarlo pero ya les sirve esto de una como referencia más o menos así tienen que sacarlo o si no también como ustedes quieran pueden hacerlo así de esta forma la forma o la forma que ustedes quieran pero esto les va a servir como referencia entonces ustedes pueden achicarlo o pueden agrandarlo no sé vean ustedes cómo pueden hacer para que estén satisfechas porque les puede utilizar a su laptop y o si no también pueden ofrecer a la hermana al amigo y hacerle para su cobertor para su laptop no para poner para que no se maltrate nuestro laptop el laptop es bien delicada entonces por eso debe tener y para eso le vamos a poner guata o terri al medio para que sea de soporte ya entonces señoras ahí ahí vamos a quedar no saquen sus moldes seleccionen su material por estos momentos tienen que seleccionar la tela y los hilos de bordar ustedes vean la flor ustedes combinen colores que que color le puedo poner a las hojas a las flores ustedes combinen según su tela tienen que combinar también los colores yo lo hago de un color yo siempre aplico lo que tengo ya entonces trato de combinar lo más que puedo y es trabajo de esa forma dice entonces ustedes vayan seleccionando su tela y de acuerdo a su tela van a seleccionar los colores para su trabajo para bordar y listo empezamos a bordar ya saben que estos tallos el punto atrás ya aquí también mañana les indico para no marearlos pero si ustedes pueden avanzar y saben otros puntos bonitos ya pueden ir avanzando y avanzar por sólo nos queda tres días para terminar este proyecto listo ahí nos quedamos nos vemos mañana gracias